Antes de comenzar con el video, no olviden seguirme en Instagram, perros. Allí hago directos todas las semanas y puedo conversar con ustedes y saludarlos con más calma. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Encerrado. Bruh. Encerrado. Imbécil, te crees muy gracioso. Y de paso me ayudan a llegar a 10.000 seguidores. Dejaré el link en la descripción. Esta historia inicia con una introducción bien dramática diciéndonos que esto está ambientado en el año 2004 y basado en hechos reales. ¡Re chapos! Resulta que había varias bandas de chino-coreanos gangsters disputándose el territorio del distrito de Gang Bang. ¿Qué? Perdón, Garibang. En la ciudad de Seúl. Y ahora la policoreana tendrá que acabar con estas guerras de pandillas. En uno de estos barrios chino-coreanos, dos sujetos empiezan a mecharse bien asesinos con unos cuchillos. Pero tranquilos, porque llega el héroe de esta película. Coreano Mamadísimo. Y bien tranquilito, mientras habla por teléfono, desarma a ambos malandros. En esta peli, Mamadísimo es un detective de policía. Y él y su equipo descubren a un chico todo apuñalado y notan que pertenece a la banda de Veneno. Para averiguar quién lo hizo, recurren al mismísimo líder de dicha pandilla. Y uno dice, Oiga, usted no puede entrar así, mister. Pero nuestro héroe responde, ¡Quítate tú! Uno de los miembros de esta pandilla cuenta que los responsables son la banda Isu, una pandilla rival. Por lo que Mamadísimo y su equipo se dirigen a un casino que operan estos chicos. Y este man es un duro e implacable policía que agarra lapos a todo aquel que se le ponga enfrente. Solo mira. ¿Dienen voy a ir? Como si no fuera ya lo suficiente badass, confronta al man que apuñaló al chico de antes y le dice, Mete el arma en la bolsa de evidencia, perra. Pero como este chico se rehúsa, también le mete un lapo. Ahora, Mamadísimo interroga al apuñalador, para que le diga quién lo envió. Y parece que este man es leal a su jefe y no quiere hablar por nada del mundo. Espere, señor Mamadísimo. Siento que hay muchas formas más constructivas o asertivas de hacer al tipo hablar sin necesidad de recurrir a la violencia. Sí. Este tipo es brutal. Mamadísimo va a buscar al líder de la banda Isu. Y de nuevo intentan decirle que respete el espacio ajeno, pero toma, perra, un lapo ya a dormir. Y ahora por fin lo encuentra. Y le estruja las nueces, y lo obliga a amistarse con el líder de la banda enemiga. Y tomarse una fotito juntos, y quedar en buenos términos. ¿Haganas? 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 El líder de la banda Veneno es llamado por uno de sus chicos, pues ha sido atacado y torturado por este man, el siniestro Shang Cheng. Este tipo es un mafioso prestamista chino, conocido por sus brutales métodos de cobro. Si no pagas, te licia o te amputa un miembro. ¡Oh no! El jefe de esta banda no está feliz, y le dice a Shang Cheng, mira bro, a mí y a mi gente nos respetas. Pero Shang Cheng está más loco que el Joker, y lo apuñala con ayuda de sus hombres. Bueno, al menos murió habiendo hecho las paces con su paisano. Ahora Mamadísimo visita al líder de otra pandilla más, la banda Choncic. Y aquí nos enteramos de que nuestro héroe le cobra a los mafiosos por hacerse de la vista gorda con sus actividades ilícitas, siempre y cuando no haya violencia y guerra de pandillas. No es muy ético, pero se le perdona por tratarse de coreano mamadísimo. Y ya se va porque no quiere tomar, pero le traen unas chicas y dice, Ah bueno, igual ya acabó mi turno XD, y se echa unos whiskies. Pero justo llega el siniestro Shang Cheng al mismo establecimiento, y estos depravados se están propasando con las chicas, y fueron muy groseros con el seguridad, y cuando ya se estaban yendo, este men cometió el error de provocar a Shang Cheng, por lo que lo noquea con una chela, y sus secuaces lo desmiembran con un hacha. ¡Wow! El líder de la banda Chunzik está bien empinchado, y le dice mamadísimo que tomará acción, pero este man le responde que no se meta, y que él se ocupará. Y luego encuentra el cuerpo del líder de la banda Veneno en varias bolsas. Por su parte Shang Cheng se apodera de la banda Veneno, y también planea tomar control de la banda Isu. Es un tipo buscando superarse y tiene ambiciones, respeto eso. El Joker chino se apodera de un arcade que protegía a la banda Isu, y le dice al líder que este ahora le pertenece, y que no vuelva nunca más. Bueno, aquí el chino no estuvo tan Joker, porque creo que no desmembró a nadie. Mamadísimo y sus hombres tratan de atrapar a los chinos en un restaurante, pero el diabólico Shang Cheng entra en modo psicópata de nuevo, y le tira aceite hirviendo en la cara a un poli joven. Y entre tantos gritos y confusión, estos psicópatas escapan. Felizmente el poli joven no quedó horriblemente desfigurado como Harvey Dent, y solo necesita guardar reposo. Y encima tiene una prometida bien sensual y asiática cuidándolo. ¡Rico! Y ahora el líder de la banda Chunzik interroga a uno de los hombres de la banda Veneno, que ahora estaba trabajando para el diabólico Shang Cheng. Y le dice que es bien puto por haber aceptado la derrota, y trabajar para el man que mató a su jefe. Y lo ahogan bien chévere por un rato, pero este tipo le ruega al mafioso que le dé una oportunidad de matar al Joker chino, pues está bien empinchado porque se comió a su mujer. ¡Desgraciado! Parece que ahora por fin tendremos un momento de calma en esta... Es la mejor escena de acción y la más WTF que he visto en mi historia de YouTube. Es el líder de la banda Isu, que quiere ganar de vuelta su territorio, y ya tiene a los hombres de Shang Cheng acorralados. Pero llega mamadísimo con sus muchachos y le dice, ¡Lárgate perra, yo me encargo! Y este tipo es tan badass que solo usa el 5% de su poder para asfixiar a un malandro, y lo deja noqueado. Mientras que el otro man hace la derecha auditora y se escapa de los polis. Y ahora llama al Joker chino y le dice, ¡Jefe, se llevaron al Kevin! En la comisaría, mamadísimo le pide bien amable al sujeto que hable y diga dónde están sus otros socios. Pero como se hace el que solo habla chino, nuestro héroe le mete impacto en no. Y pasa un buen rato, y como sigue sin hablar, pues ya saben, lo agarra al apos. Pero igual el chino no hablará, y prefiere morderse la lengua, literalmente. Los otros somos bandidos, los apos, hijo de puta. El líder de la banda Isu está bien feliz celebrando en el cumpleaños a su mamá, pero llegan los chinos, y tienen una bomba. Ah, es solo un extintor. Para darle una entrada dramática y camuflada a Shang Cheng, ok, yo de verdad me esperaba algo más brutal. Bueno, como mamadísimo solo reparte manotazos y lapos, aprovechemos esta escena de acción, pues empiezan los putazos chino-coreanos. Al final, Shang Cheng acaba con Isu, con todo y grito de guerra. Como el chino está en la lista de los más buscados de su país, el cuerpo policial transfiere el caso al departamento de homicidios. Pero mamadísimo y su capitán dicen, ni en broma perros, esa es nuestra kill, digo, arresto. Y le prometen a su superior que arrestarán a por lo menos 25 gangsters sí o sí. Y el superior le dice a mamadísimo, bueno, 10 días bro, si no lo haces estás despedido. Y el man que ahora trabaja encubierto para Chun-Sik, lleva al chino diabólico a un restaurante para cerrar un trato, el cual consiste en acabar con el líder de esta banda para recuperar un territorio. Pero el topo secretamente llama a esta banda, y llegan y los acorralan. Pero Shang Cheng igual se escapa. Y el topo trata de apuñalarlo en el carro, porque tú harías lo mismo si se comieran a tu esposa, supongo. Pero igual Shang Cheng lo derrota, y le exige información de sus cómplices. Pero él solo dice, Mamadísimo llega bien empinchado porque le dijo al líder Chun-Sik que no se metiera, y el man se metió. Y viene un sujeto enorme a hacerle el pare, por lo que nuestro héroe se ve forzado a usar el 10% de su poder. Y lo noquea con un lapo. Y conversa con el líder, y le dice que tiene un plan, y que se ponga este chaleco antibalas. Y para poder arrestar a los chinos malotes, y a los nuevos integrantes de su banda, los polis le piden a los comerciantes y pequeños empresarios del distrito que tomen fotos y les proporcionen cualquier info que puedan. Todos tienen miedo de actuar, pero luego del inspirador discurso de un honesto y coreano muchacho, deciden ponerse manos a la obra. Y hay crímenes por aquí, fotitos por allá, extorsiones por aquí, grabaciones en HD por allá. Ahora, Mamadísimo orquesta toda una jugarreta que lleva al chino que tenían en custodia a creer que los polis de su país se lo están llevando al aeropuerto. Y que lo soltaron para que sea su nuevo proveedor de coca. Y para ser un malandro bien psicópata, cayó muy fácil. ¡Eres un grandísimo estúpido! Él le cuenta todo a su patrón, y quedan en un hotel para cerrar un trato con los supuestos polis chinos. Que no eran más que actores pagados por Mamadísimo. Y él está afuntando a todas las fuerzas policiales coreanas, Escuadrón SWAT, Stars y hasta una que otra banda K-pop para tumbarse a toda la pandilla de Shang-Chen. En un solo día. Y así comienzan los arrestos en simultáneo a varios miembros de esta diabólica pandilla. Mientras Mamadísimo, sus colegas y estos actores dignos de un Oscar esperan al Shang-Chen. Para atraparlo de una maldita vez. Y funciona, y atrapan a los chinos. Pero aquí no está Shang-Chen. ¡Maldición! El villanazo fue en busca del líder de la banda Chun-Chic para cumplir su trato de antes y que le paguen un buen dinerito. Y también para vengarse porque el topo estaba coludido con él. Y corre por aquí, y apuñala por acá, y uno de sus matones acuchilla a este buen hombre. Pero tiene chaleco especial, perra. Igual, Shang-Chen lo acorrala, y lo deja mal herido. Pero no logra matarlo porque el poli joven y otro oficial llegan a tiempo. Y le pasa el dato a Mamadísimo, y este le dice que no se involucre, y que lo espere. Pero el malote ya está por escaparse, por lo que nuestro joven amigo se llena de coraje y planta la cara a este asesino. Y ahora se disponen a meterle el carro, y van a matarlo. Pero llega Mamadísimo al rescate. Y para ser incluso más badass, le hace una lanzada estilo Bane a este chino. Pero Shang-Chen se está escapando una vez más, y se mete a este local donde, desafortunadamente, descubre que el dueño había estado informando a la poli sobre su banda de chinos malotes. El Joker chino asesina al viejito, y deja medio muerto al niño valiente y coreano. Pero este igual le cuenta a Mamadísimo que el villano planea escaparse a China. Shang-Chen recibe una info bancaria que contiene su pago, y se va bien Agustín al aeropuerto. Pero allí es confrontado por Mamadísimo, quien es y seguirá siendo el coreano más veras de la historia. Aquí nuestro protagonista utiliza el 100% de su poder, y da inicio a la batalla final. Hashtag putazos chinocoreanos. Aunque Shang-Chen tiene la muñeca rota y está derrotado, no se cae a la puta boca. Por lo que Mamadísimo lo termina con... Sí, lo adivinaron. Un buen lapo. Y todo tiene un final feliz, y el capitán de policía tiene que asumir los daños por el baño que hicieron mierda hace rato, porque esta escena está bien bonita, pero no fue gratis. Igual el capi se lleva todo el crédito por el arresto de esta banda de chinos psicópatas, y los mayos quieren entrevistarlo, y sus superiores lo felicitan. Mientras que Mamadísimo queda en buenos términos con el líder de la banda Chunswick, y celebra la paz en el distrito paseando con sus hombres de confianza, yéndose a comer una carnita y tomarse unos tragos. Y por supuesto, él los invita. Fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, por favor ultraje ese botón de me gusta, y también suscríbete, y también manose a la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Y si eres tan fan de coreano mamadísimo como yo, aquí te dejo otras dos de sus películas, para que sigas disfrutando. Como siempre, quiero aprovechar para agradecer a mis miembros del canal, los suscriptores badass. Si tú también quieres que tu nombre salga al final de todos mis videos, puedes lograrlo volviéndote un miembro del canal. Lo único que tienes que hacer es dar click en la opción que dice unirse, y luego seleccionar el nivel llamado suscriptor badass. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.